Hola amigos, buenos días. Pues les doy la bienvenida a su programa Salud y Nutrición. Muchas gracias por acompañarnos este sábado. Ya sé que estaban ansiosos por escuchar aquí al nutriólogo Omar. Pues ya estamos en este programa. Como pueden ver el día de hoy también me encuentro en este programa. Dada la situación que estamos viviendo en el estado, donde se nos piden estar resguardados estos 10 días, nosotros seguimos trabajando para ustedes. Y lo hacemos a través de las herramientas que nos da la tecnología. Y ahora vamos a tener a nuestro nutriólogo igual por esta vía Zoom, pero queremos seguir trabajando para ustedes y hacerles llegar todos estos programas que Corporativo de Medios les tiene preparados. Quiero agradecer a nuestros corresponsales, a Juan Pablo Peralta, a Daniel Olivia, a Faisal, que también difunden nuestros programas y están muy interesados en cada uno de los programas que está realizando Corporativo. También quiero mandar un saludo y un agradecimiento a nuestra gerente general, la magistrada Hortensia Castellanos, y a nuestro querido amigo, productor, director, maestro, el licenciado Cornelio Merlin Cruz. Gracias por la difusión de todos estos programas. Pues les recuerdo que nos pueden escuchar, nos pueden ver también a través de nuestras páginas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y de la página también de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. También les recuerdo nuestro correo electrónico que es radiosuperacioncmc.com y nuestro teléfono en cabina que es el 951-688-6981. Les recuerdo que ahorita es un programa de radio, más tarde pueden ver nuestro video. Y también les recuerdo nuestro sitio web que es www.radiosuperacioncmc.com. Pues ahora sí amigos, ya me callo, ¿verdad? Y le voy a dar el paso a nuestro querido nutriólogo. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Monse, buenos días. Pues ya aquí trabajando y bueno, pues dadas las circunstancias de esta contingencia, pues ahorita nos vamos a tener que comunicar por este medio, ya que es un poco difícil salir a las calles. Entonces, pues yo trabajando. Así es Omar. Bueno, pues platícanos. La semana pasada nos comentaba sobre algunos conceptos ahí de nutrición, porque siempre lo hemos dicho que de repente nosotros, pues al no tener ese conocimiento, o no ser nutriólogos, de repente confundimos los conceptos y luego también somos bien mañosos y los hacemos a nuestra conveniencia. ¿Hoy sobre qué nos vas a hablar, Omar? Hoy vamos a adentrarnos un poquito ya a conocer lo que llevamos a nuestra boca. Hoy vamos a tocar el tema de los macronutrientes. La semana pasada tocamos los temas como alimentación, dieta, y bueno, unos conceptos y unas recomendaciones nutricionales de lo que es lo que nos llevamos a nuestra boquita. Tal cual hoy vamos a tocar un poquito las características de lo que son los macronutrientes, que son tres, proteínas, carbohidratos y lípidos, en este caso, las grasas. Entonces vamos a, te voy a platicar, los macronutrientes son nutrimentos que cumplen funciones energéticas y que se encuentran en los alimentos. Cualquier alimento tal cual ya sea carbohidrato, que ahorita te voy a mencionar también la clasificación de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas. En este caso te voy a, te voy a, te voy a tal cual a informar y vamos a empezar por los carbohidratos, que sin los carbohidratos nosotros no tuviéramos o bien no tendríamos la capacidad de hacer una actividad o bien tener energía. Los carbohidratos es el 100% de energía total que nosotros necesitamos para desempeñar funciones características a lo cual es caminar, correr, tener algún impulso, es gracias a los hidratos de carbono, a los carbohidratos. En este caso, ¿cuáles son? Pues la tortilla, la papa, las pastas, ¿no? Entonces, esos carbohidratos hacen que nosotros tengamos la función más importante de nuestro organismo. Incluso, un 50% del cerebro ocupa estos carbohidratos para su función. En los carbohidratos también tenemos lo que son las frutas. Las frutas tienen su compuesto que se llama fructosa. Esta fructosa es un azúcar simple que también nosotros la utilizamos como fuente de energía. Todas las frutas tienen esta característica que es la fructosa. Entonces, ocupamos de esta tal cual para tener energía. Eso va por medio de los carbohidratos. Son los almidones y bueno, hay polisacáridos, disacáridos y bueno. Te voy a platicar un poquito, en general, de los carbohidratos son necesarios tal cual para desempeñar algún deporte o una actividad física. Ahí por ahí te cuentas que necesitamos correr, brincar, saltar, bailar. Nosotros necesitamos carbohidratos. La cuestión es que nosotros comemos los carbohidratos de una forma incorrecta. Nosotros no conocemos las porciones, las dimensiones y nosotros consumimos de manera excesiva estos carbohidratos. Y como tal, esa energía se almacena en el tejido adiposo o bien en sangre. Por eso nosotros también nos podemos enfermar de estas enfermedades como es la diabetes. Porque tenemos una gran cantidad de glúcidos, de energía, de azúcares en sangre. Entonces, es muy difícil que nosotros, como tal, con actividad física tratemos de sacarla. Entonces, nosotros no tenemos una actividad física. Hace unas semanas, perdón, hace unas semanas, Gatell informó a la población mexicana que el 90% de esta pandemia o bien los cuidados de la alimentación son claves para evitar alguna enfermedad como esta. Entonces, la mala alimentación, hacemos hincapié a que mejoren, a que haya mayor consumo de hojas, hortalizas, que haya más consumo de verduras como tal que de carbohidratos. En mexicano, pues, la canasta básica es el frijol y tortilla. Entonces, sí es un poquito difícil acomodarse de tus alimentos, pero sí se puede con una buena guía. Ahora voy a tocarte un poquito de los temas de las proteínas. Las proteínas son necesarias en cualquier dieta. En cualquier, ya sea para la persona que hace ejercicio, para la persona que tiene alguna patología. Las proteínas requieren casi el 20 al 25% del GED total que nosotros debemos de consumir. El GED es el gasto energético total. En los porcentajes que nosotros utilizamos comúnmente con las personas normales, utilizamos un 50% en carbohidratos, un 25% en grasas y un 25% en proteínas. Bueno, pues, estas proteínas las podemos encontrar en los alimentos de origen animal. Quesos, leches, pescado, huevo. Estas proteínas nos van a ayudar a regenerar y estructurar como la piel, como las uñas, como nuestro cabello. Entonces, es muy importante también no dejarlas como tal. A veces los vegetarianos y los veganos tenemos algunas ineficiencias por la falta de proteínas. Y como a veces decimos, ¿por qué el vegano sube de peso? ¿Por qué el vegetariano sube de peso? Ah, pues porque él tiene un alto consumo en cereales. Entonces, es aficionado al pan, a la tortilla, al arroz, a las pastas. A eso súmale que esta persona no haga actividad física. Entonces, tal cual la energía se almacena totalmente. Entonces, también, por eso te decía yo que es muy importante combinar o bien tratar de fraccionar o ya bien racionar bien las cantidades que nosotros tenemos en la dieta. Por otra parte, pues también nosotros necesitamos una guía de alimentación tal cual para que nosotros no excedamos el límite de las raciones. Cuatro calorías nos aporta un gramo de la proteína, al igual que los carbohidratos. Los carbohidratos, como te mencionaba hace un momento, son necesarios para desempeñar funciones básicas en nosotros. Te invito a que pruebes tres días sin comer una tortilla, sin comer arroz, sin comer fruta. Vas a sentir un bajón terrible de glucosa y no vas a querer hacer absolutamente nada. Vas a tener irritabilidad, vas a tener sueño, incluso vas a estar hasta de malas para desempeñar funciones muy básicas. Por otra parte, las grasas, también, a diferencia que los carbohidratos, estas se almacenan. Es una reserva energética que está almacenada. Hay grasas, hay lípidos simples, compuestos. Entonces, las grasas, como tal, en exceso son malas. Entonces, cubren el 25 o el 20% dependiendo de las personas, dependiendo de un padecimiento, dependiendo de las características de una dieta. Dependiendo también del consumo de estas, por ejemplo, está de moda ahorita en la población fitness, la famosa dieta cetogénica. Que es casi, que es totalmente alimentación a base de grasas y limitando tal cual, suprimiendo tal cual los hidratos de carbono y tal cual elevando muchísimo el consumo de proteínas. Entonces, aquí te va un tabú que tenemos nosotros, que la proteína en exceso, has escuchado, que la proteína en exceso nos hace mal. Tal cual, tal cual la proteína en exceso no nos hace mal, a menos que tengamos ahí una patología o bien alguna enfermedad que nos limite el consumo de estas. El cuerpo es demasiado inteligente, que cuando llega en exceso, tal cual se absorbe y se elimina. Entonces, no tengas miedo al comer tal cual proteína en exceso. Siempre y cuando respetemos las reglas de la nutrición y hagamos más, tengamos un hincapié en el consumo de las verduras, que es ahorita el boom, los programas de nutrición para evitar, ¿no? La problemática de la enfermedad en México, que está en primer lugar, que es en enfermedades cardíacas, cariopatías coronarias, hipertensión, hipoglucemia. Entonces, son los sin fin de enfermedades que ahorita, pues, México está batallando. Veo que hay muchas recomendaciones ahorita de tiendas que tal cual llenan de aderezos, de pan, mucho alimento transgénico. Ya nada es tal cual elaborado en casa o no hay una asesoría tal cual como poder criar tomates, chayotes. O sea, esos alimentos se pueden dar en casita. Solo hay que tratar de tener una iniciativa. O bien, la tierra es muy dada que si la cuidamos nos puede dar muchas cosas positivas. Aquí, lo que pasa es que la mala información, los medios de comunicación, te dicen, ¿qué hay que hacer? No, cuídate. ¿Cómo es saludable? Pero no te dicen cómo. Si no te dicen, a ver, paciente con diabetes, tienes esta recomendación. Paciente con hipertensión arterial, tienes esta recomendación. Paciente con sobrepeso, tienes esta recomendación. De 30 a 50 minutos, limitando azúcares refinadas, azúcares simples. El 20% de tu gasto sean proteínas, el otro 25 grasas, pero grasas buenas. Entonces, sí hace falta como tal las recomendaciones, ¿no? Todos los indican hacer ejercicio. ¿Qué tipo de actividad física? Si ya tengo un sobrepeso, ah, pues, si tengo un sobrepeso, vamos a ejercitar primero mi músculo cardíaco. Vamos a tratar de caminar, vamos a tratar tal cual de preparar nuestro cuerpo para la activación física. Entonces, sí necesitamos tal cual un entrenador o bien una guía de esta para, pues, nosotros empezar a relacionar hábito de ejercicio, alimentación. Si yo sé que tuve una rutina desgastante, caminé, obvio, voy a descansar y voy a preparar mi cuerpo para que la comida que yo ingiera, pues, sea provechosa, ¿no? El cuerpo diga, oye, pues, me diste una verdurita, un corte de carne. Otra cosa muy importante, el consumo de agua también es muy importante. Conozco personas que no toman agua, y discúlpame que mencione, pero en consulta llegan bastantes comentarios que, ¿por qué no consumes agua? ¿Por qué la falta de agua? Y te responden que porque hace frío, que porque no sabe, no sabe bien, que porque está muy caliente, que porque está muy fría, ¿no? Entonces, cuatro vasos, de cuatro, ocho vasos mínimo al día, es la recomendación para personas que, pues, lamentablemente no tienen tal cual una educación nutricional. No tienen una guía de cómo, de cómo empezar, o igual, ¿no? Lo contrario, es que dicen que si comen mucha fruta, este, voy a bajar de peso. Y como te lo mencionaba hace un momento, pues, las frutas, pues, igual tienen azúcar. Y están, come, 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 come. Entonces, las raciones, por ejemplo, la ración de un plátano es la mitad. El plátano tabasco es la mitad, imagínate, te comes cinco al día, pues, ya sobreestima la cantidad de azúcar y bien, tal cual, la ración que tenías tú al día, que era tu dieta, ¿no? Como tal cual, tu programa de alimentación te sobrepasas. Ahora también practicaba yo con un paciente y me decía, no, pues, es que en tu programa me mandaste, tengo dos tortillas en la mañana, tengo dos tortillas en la tarde y tengo dos tortillas en la cena. Sí, tenemos seis raciones de cereales, pero ¿qué me hiciste, no? Pues, tú te comiste una tortillota, una tlayudota, entonces, pues, equivalente a cuatro tortillas. Y es así como la gente va teniendo varios defectos en su nutrición, o una vez más, tal cual, en el recordatorio de 24 horas, te mencionas, es que comí esto, pero luego comí esto, y al final de cuentas preguntamos si lo comimos o no, y me dicen que sí, pero no. Entonces, hacemos una contradicción tal cual, y, pues, al final de cuentas, nosotros somos los que mentimos, ¿no? Nosotros somos los que no tenemos, incluso hasta la educación para decir la verdad, tal cual. Al final de cuentas, va a repercutir en nuestra salud. Pero si hay en casita, ustedes están empezando y, pues, me escuchan y quieren tomar una asesoría, tal cual yo les invito que en casa empecemos con estiramientos de 10 a 15 minutos, talones, rodillas, codos, cabello, cuello, perdón, y empecemos a caminar. La recomendación para personas con sobrepeso y obesidad, ahorita, caminar, caminar, o bien bicicleta a un paso moderado, ligero, ¿sí? No sobreestimar también el cuerpo, porque como tenemos un peso, podemos tener problemas en las cervicales, podemos tener problemas en las rodillas, podemos tener problemas en los tobillos, ¿no? A eso vamos a sumarle que, pues, vamos a tener presente que la comida va a ser muy, muy distinta. Cocinar con aceite, sí, una cucharada o dos, vegetal o de oliva. El aceite también es bueno, a veces lo satanizamos con que utilizar el PAM, utilizar una cucharada de aceite de oliva para una ensalada es malo. Y no, sí se necesita el aceite. Otro punto también, ahí que voy a tocar también va a ser el consumo del colesterol del huevo, ¿no? Decían que el colesterol, la yema, tal cual, no es mala, ¿no? Tiene colesterol bueno, a diferencia del malo. Entonces, sí es permitido tal cual consumirlo, no es nada del otro mundo. Simplemente, como decía yo, todos los programas de nutrición son muy diferentes, ¿no? Yo peso aproximadamente 100 kilos, tú pesas aproximadamente 60 kilos. Entonces, hay una gran diferencia con la relación peso, edad, estatura, hábitos alimenticios, horarios en comida, ¿no? Ingresos para también poder hacer un programa de nutrición, porque tal cual, pues, en comunidades no se puede, hay que ajustarnos a presupuestos también de cada persona en cuestión del programa de alimentación. Otro punto también importante que hay que tocar y tomar muchísimo en cuenta es los laboratoriales. ¿Cómo está mi paciente? Glucosa, triglicéridos, colesterol. Entonces, es muy importante también analizar esos estudios antes de iniciar un programa de alimentación tal cual. Porque nosotros decimos, me quiero poner a dieta y ya. Sí, pero me estás presentando una glucosa de 140 y eres candidato a tener diabetes y apenas porque te sentiste mal. ¿Quieres adoptar una disciplina? Entonces, sí es necesario tal cual empezar a valorarse tal cual y a quererse, porque pues es importante, hay que mejorar la salud ahorita como está en la situación. Yo creo que está de más insistirles que se cuiden, ¿no? Y que empiecen con la introducción a la nutrición tal cual, las diferencias, ¿no? De lo que es una azúcar refinada, ¿no? Y, pues, un alimento con azúcar que realmente no es lo mismo. El impacto de este aditivo, el jarabe de maíz y ata fructosa, pues no es lo mismo tal cual. Hay el pan de caja, las donas de azúcar, bueno, un sinfín de alimentos que lo podemos encontrar en la esquina de la tiendita. Entonces, sí es necesario empezar a hacer más conciencia, ¿no? Cerca de lo que estamos viviendo. Ahorita, pues, mucha gente no sabe las propiedades de los dopalitos, las espinacas, el tomate, la cebolla. Y a eso, pues, podemos añadir una ensalada con 40 gramos de queso, ¿no? Bueno, en la próxima ocasión vamos a armar un programa de nutrición tal cual. Vamos a hacer unos ejemplos con tal cual calorías, digamos, en ti. 1500, 1400, 1800, y ahí te voy a ir mencionando tal cual, como las réplicas también nos pueden ayudar bastante. Cuando nosotros no hemos empezado y no tenemos una noción de cuánto es una ración, es que pensamos que una taza es una tejatera, ¿no? Una, una, una tacita para hacerte jate y la verdad, pues, es una taza pequeña, es cafetera, ¿no? O, o igual también, ¿no? Eh, nos dicen, en los programas también nosotros, eh, como que digo, a veces no hay una comunicación con el paciente o con el alumno y decimos cuatro cucharadas, ¿no? Pero, pues, no me dices de cuáles y yo agarro, pues, el tazón de los frijoles, ¿no? Y, pues, tú me dijiste cuatro cucharadas y... Y, entonces, es muy importante tratar de ajustarse con las necesidades del paciente, ¿te acuerdas? Ahorita, los carbohidratos son los que nos van a dar energía. Las proteínas nos van a ayudar a cubrir todas las necesidades y tal cual nos van a ayudar a la formación de masa muscular. Las proteínas tienen sin fin de funciones. La verdad, no me alcanzaría el programa para hablar de ellas. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta que el consumo de ellas en exceso no es malo, a menos que tengamos una enfermedad. El consumo de carbohidratos debe ser un 50% a las calorías totales del día, aproximadamente. Entonces, sí es necesario también tener, este, un control en el cuidado de los carbohidratos. Ahora, de las azúcares, pues, sí, mira, o sea, de entrada, todo lo que son bebidas enlatadas, embotelladas, gaseosas, todas ellas, todas ellas, pues, están por demás, decirles a ustedes que, pues, son malas, ¿no? Entonces, sí es necesario limitarlas, cambiarlas por infusión, por té, o bien, pues, agua pura, ¿no? Empezar de poco a poco más con el agua pura, empezar a hacer hábitos, ¿no? O empezar a endulzarla con la misma fruta. Tener un twist con, un twist de naranja, un twist de limón, y así poco a poco empezar. En la próxima ocasión, pues, vamos a mostrar una guía. Voy a llevar unas réplicas allá a la cabina y voy a enseñar, pues, mire, esta es media taza de, tal cual, de frijoles. Tiene un beso de esto, dos tortillas, una aproximadamente, la palma de mi mano, los 40 gramos de pollo, que es aproximadamente la palma de mi mano, ¿no? Una ración. Entonces, sí vamos a tocar, porque sí es muy importante conocer aproximadamente un puño a las raciones que nosotros debemos de consumir, porque estamos perdidos a veces. La verdad es que a mí me da mucha pena que nosotros no sepamos de una función mínima de lo que metemos a la boca. A eso, pues, las ineficiencias de vitaminas, apenas vamos a entrar en vitaminas, en los micronutrientes, ¿no? Que donde vamos a encontrar una mayor cantidad de ellos son en las verduras, en las hojas. Ahí vamos a encontrar todos, todos los minerales que a nosotros nos hagan falta en la dieta. Ahí lo podemos encontrar. O igual, en suplementos, pero, pues, la idea es no llegar a ellos y poder cubrir nuestras necesidades nutricionales con la comida. ¿Qué te parece, Monse? Así es, Omar. Pues, muy interesante ahorita lo que nos dijiste sobre los carbohidratos y las proteínas, que básicamente de eso nos habla hasta el día de hoy. Y sobre todo, como nos decías, que, bueno, ¿qué es lo que nos aportan los carbohidratos y qué las proteínas? ¿No? Aquí ya nos despejaste estas dudas. Y ¿sabes qué va a estar muy interesante en el próximo programa? Esto que nos enseñes de las porciones, ¿no? Porque a veces decimos, pues, como no tengo báscula, ¿no? Porque es el primer problema que ponemos. Sí, sí, sí. Tomamos de pretexto bastante eso, ¿no? Mi báscula, es que mi báscula no sirve para eso, ¿no? Pues, mira, incluso te voy a llevar ahí unos cubiertitos con los cuales vamos a... Los tipos de cucharas también, porque hay bastante material didáctico para enseñarle aquí a la población que tal cual, a veces, el que uno no quiera, pues ya es problema de uno, ¿verdad? O sea, todos estamos dispuestos a enseñarles. El código de ética, pues, es enseñar, ¿no? Es ayudar a las personas. Entonces, por este medio sí voy a estar muy contento contigo y que me des la oportunidad de enseñarles cómo son las raciones y las características también de cada alimento. Sí, así es. Y te digo, aquí es importante que ahorita lo que nos decías, ¿no? Cómo la palma de la mano, el puño, de ahí podemos sacar las porciones porque a veces también eso ponemos de pretexto, ¿no? No, pero es que cómo lo mido, es que cómo lo peso, ¿no? Y ya de ahí, pues, ya nos agarramos y ya la porción la hacemos, este... Como si nos lo daste una pequeña porción de pechuga de pollo, la hacemos hasta doble, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso te voy a... voy a estar compartiendo ahí en pantalla la próxima ocasión una guía de un recetario. Un recetario con... la verdad con alimentos muy, muy básicos. O sea, tú puedes comer como con 15 pesos. Comprando 4 tomatitos, 4 tortillas y eso es al día, ¿eh? Eso es al día. Entonces, otra cosa que se me faltó, me faltó ahí mencionar es que también la combinación de leguminosas y cereales, pues, también forman una proteína de alto valor biológico. Si comemos tal cual arroz y frijol, arroz, tortilla, esa combinación de leguminosas con cereales nos crean una proteína de alto valor biológico. Entonces, hay sin fin de cosas que la gente, pues, desconoce y ahí estamos, ¿no? Para aclarar sus dudas y bien enseñarlos. Se quiten ellas y veas que mucha tortilla es mala, que mucha tortilla es... Es este... es mala tal cual, que me voy a... me va a dar diabetes. Si se necesita comer carbohidratos, sí. Ningún alimento es dañino. O sea, dañino, perdón. Ningún alimento nos va a causar un mal, solo que nosotros no respetamos las porciones. Entonces, creo que te hace más daño un vaso de coca, ¿no? Pero también el tabaquismo. Yo dije lo que he visto en mis programas de ayer. El consumo de bebidas alcohólicas también es un punto importante. Estas recomendaciones generales, tal cual, a población sin alguna anomalía, sin alguna patología. Esta es una recomendación en general, que yo desde... Haciendo una estadística de 18 años para adelante. Porque también la nutrición con los adolescentes también cambia bastante. La nutrición de los niños también cambia bastante. Y la nutrición del paciente geriátrico o el adulto mayor también es muy diferente. Porque, bueno, van presentando características. Las piezas molares no son las mismas. Tienen deficiencias de vitamina D, E, C. Entonces, cambia totalmente las características de una dieta. Y ven las recomendaciones. Ahorita, he estado mencionando en la dieta generalizada. Para gente que, pues, tratamos de evitar y caer en el sobrepeso. Tal cual, vamos a ir presentando en el programa las recomendaciones estrictas o bien restrictivas de la obesidad del paciente pre o bien ya diabético e hipertenso. Entonces, pues, el programa va a estar muy, muy extenso con esas explicaciones, con las características de cada una de ellas. Entonces, sí es necesario, pues, empezar con lo básico. Empezar a educar y empezar a decirle a las personas cómo vamos a empezar. Si te diste cuenta, al inicio de los programas empezamos con los conceptos básicos. Ahorita ya empezamos a abordar los macronutrientes. Y próximamente vamos a empezar a hacer nosotros nuestras propias dietas o bien cómo elaborar nuestra dieta siempre y cuando respetamos nuestro estadio nutricional y cómo estamos de salud para, obviamente, no tener ninguna deficiencia ni ninguna anomalía después. Así es, Amar. Pues, sí, muy interesante lo que estás diciendo y sobre todo que no se deben de perder los próximos programas donde van a aprender a las porciones, vamos a aprender a seguir diferenciando. Y sobre todo, nos vas a poner aquí los ejemplos, ¿no? Y nos vas a decir cómo podemos, de alguna manera general, ¿no? Como tú lo dices, sin sufrir alguna enfermedad, pues, lo vamos a poder realizar, ¿no? Y ya quien quiera llevar una dieta personalizada, tú ya se pondrá en contacto contigo. Igual, por ahí, cuando ya podamos regresar a nuestra rutina, por así decirlo, pues, ya iremos allá a tu gimnasio a hacer las notas de los ejercicios que también tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí, tal cual. A mí me gustaría primero una plática de entrada a lo que es, a lo que se refiere, tal cual, la nutrición deportiva. Obviamente, pues, igual, el consumo es muy importante, la hidratación es muy importante, la nutrición antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio. Tal cual también, pues, el calentamiento, viviendo, de acuerdo a la característica de cada una de las personas. Si una persona es basquetbolista, si una es béisbolista, se pueden adaptar ejercicios de resistencia, fuerza. Entonces, es un mar de información que, la verdad, no voy a tardar, no voy a alargar. Ahora, las dietas, como decía yo, el fisiculturista, o bien las personas fitness, obviamente, pues, requerimos una porción extra de proteínas, ¿no? Y también, obviamente, extra en carbohidratos. Por ejemplo, aquí la recomendación generalizada, a veces los deportistas pueden consumir hasta un 60% de las cantidades totales de carbohidratos. Entonces, imagínate, nosotros damos este porcentaje a una persona con hipertensión o diabetes y, pues, la podemos dañar severamente. Por eso mencionaba yo que es muy importante conocer las estadísticas, tal cual es de los porcentajes de macronutrientes que se deben dar a una dieta. Al igual, pues, no le puedo dar a un diabético o una persona que tenga ya problemitas con su riñoncito, no la puedo saturar de proteína y va a lo contrario al deportista, tal cual necesitamos un 35, un 40% de las calorías totales en proteínas y, pues, todo lo contrario con el paciente que está enfermo del riñón, pues, tenemos un maltrato a sí mismo y empezamos con problemas. Por eso es importante, ahorita hablamos de manera generalizada, la distribución de macronutrientes, 55, 20, 25, 50, 25, 25. Sí, pero siempre los carbohidratos en las personas normales de un 50 a un 55% de las calorías totales. Sí, no menos, y eso también va adorándolo también físicamente, también como esta persona. ¿Qué te parece, Monge? Pues, súper interesante, Omar. No nos vamos a perder ninguno de otros programas. Te agradecemos bastante que el día de hoy, pues, nos hayamos adaptado a llevar la información a nuestro público a través de este medio, y así lo vamos a hacer, dadas las recomendaciones que nos está haciendo nuestro gobierno. Y, pues, adelante, los que quieran ponerse en contacto con nuestro nutriólogo, recuerden que lo pueden hacer a través de nuestro correo radiosuperacioncmc.gmail.com o a través de nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Aprovechando, les recuerdo, nuestro sitio web, www.radiosuperacioncmc.com También nuestras páginas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y la de Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables. También la de Sábado de Diálogos, en esa página también pueden encontrar los programas y nos pueden ahí mandar un inbox y nos ponemos en contacto con ustedes. Pues, Omar, te agradecemos mucho el programa del día de hoy. Estuvo muy interesante, como todo lo que nos estás prometiendo que nos vas a traer en los próximos programas. No me queda más, amigo, que agradecerte el enlace del día de hoy y nos escuchamos y vemos en tu próximo programa. Invita al público para que no se pierda ninguno de tus programas. Sí, no, la verdad, agradezco mucho nuevamente. Hacemos el trabajo, hacemos lo posible por hacer llegar esta información a la gente. Y quiero, voy a regalar a las personas que me digan una característica de los carbohidratos y una característica de las proteínas y una de las grasas. Voy a sortear un programa de alimentación de parte del corporativo. Y de parte mía también, pues, se va a rifar a las primeras personas que me digan las características de cada uno de los macronutrientes. Pues, vamos a obsequiar un programa de nutrición, vamos a tener un seguimiento. Y claro, si me lo permiten, pues, vamos a irlo anexando al programa y vamos a ver la evolución del paciente. Perfecto, Omar, pues, muchísimas gracias. Y ya saben, amigos, pónganse en contacto para que sean acreedores a este premio que nos está dando Omar. Ya ven que portarse bien tiene sus recompensas y comer bien y cuidarse también los tiene. Pues, muchas gracias, amigos, y estamos en contacto. Gracias, Omar. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó